Música Que onda gente ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo Y aquí les traigo otro video Como podrán notar, está lloviendo Creo que entró un huracán o algo así Nada gráfico Pero, pues sí me saca algo de quicio Porque por donde yo vivo Todavía es semi-rural Entonces... Hacen mucho el monte, el pijero, ¿no? Y este... Y no veo ni un carajo Porque estaba chispeando No lo sabéis que puedan ver Entonces a cada rato estoy Como... Pues... Ustedes no, este... Como que... Agarrando la cámara Pero es como para limpiarla Para que ustedes vean bien En el video Para que yo pudiera hacer eso Con mi mica Pero bueno Ah... Les voy a decir Unos tips O unos consejos Que a mí me han servido Para manejar en lluvia Y ahorita en esta época Que está de la... Que está todo raro Porque hubo una semana completa De que no llovió Y este... Ay, carajo Si me subo todo el visor No voy a ver ni un pito Problema de personas Que estamos lentes Y casco El mismo tiempo ¿Sabes qué? Si voy a dejar la mica Ya... Ah... Tip número uno Si usas lentes Ay, 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 ay Trata de... Buscar un casco Que... Tenga muchas ventilas Porque si respiras Te empañas por dentro Y es como de... Ah, rayos Y lo malo Que... Las gotas No te dejan ver Con la mica Y más Si usas una mica oscura Pues no vas a ver ni... Nada, nada, nada O sea, yo sigo más o menos Pero... No es lo más recomendable O sea, de una vista De 100% tengo un 60 Y la verdad Pues no es tan recomendable Pues... Ahí no sé ¿Qué les recomendaría? Si alguien sabe un truco Ay, cabrón Ir con lentes Puta madre Me habían puesto estas botas por eso Otro tip Si está lloviendo Pasa el moto No uses tus tenis favoritos Carajo No uses tus vans favoritos Ni tus Converse Ni tu Supra, güey Porque... Aparte que ese tipo de zapatos No es el adecuado Para andar en moto Pero, pues bueno Hashtag... Millenial Pues... La suela Como es como goma En el posapié se resbala Es súper resbaladiza Y no hablemos de que... Si tienes todavía una moto Que no tiene servido eléctrico Todavía tiene pedal Se va a estar resbalando Y... Va a ser una puta tortura Para prender tu moto Así que... Así que... Procura traer unas botas Eh... Que te cubran buena parte del pie Y ahorita ya me se quede pedo Porque... Según me puse estas botas Para... Para no... Mojar mis pies Para que el pinche calcetín estuviera seco Y ahora ya está mojado Del lado izquierdo Más del lado derecho Ni pedo... Otra cosa que les recomiendo Obviamente tampoco usen tu ropa favorita Pero usen algo que... Que sea... Que les cubra, no? Que... Porque... Va a ser un chingo de frío, eh? Va a ser un chingo de frío Yo ahorita traigo un... Una... Playera de manga larga Súper calientita Una sudadera Y una chamarra De esas que ya la... La verdad... La uso ya muy raramente También cuando nada más... Está lloriendo Casi ya no me importa Pero es de gruesa Pero... De tela... O sea... Tampoco... Pesa... Fácil para tijeras Otra cosa... Equipo de seguridad adecuado... Guantes... Si pueden comprar unos de piel mejor Pero... Obviamente los guantes... Te van a cubrir del frío Porque... Cuando está lloviendo Va a ser un chingo de frío No puedes... Ni apretar los pinches Las palancas... Sientes que como que te corta Ojo... Mucho cuidado con... Estas cosas... Son súper resbaladísimas Estas... Estas... Y... Y... Y a estos se los digo Porque ya me caí una vez lloviendo Me resbalé con esta chingadera Estas... Jodidas... Estas cosas... Que son... Las líneas de cebra... Amarillas... Frutas... Súper... Resbalosas... Súper... Súper... Resbalosas... Ya que... Están... Hechas... Con pintura... A base de aceite... Obviamente dura más... Y obviamente... Pues te vas a resbalar wey... O sea... Solo usamos... Eh... Sentido común no... Agua... Aceite... No se mezclan... Por eso podemos ver... En el suelo... Que hay mucho... Ah... Manchas de aceite... Se ven bastante bonitas... Porque se ven como arcoiris... Pero no... Es aceite... Y... No los pisen... Porque te puedes ir a la verga... También... Cuidado con las rejas... Las rejas... Mucho cuidado... Cuidado con las rejas... Los charcos... Pues obviamente... Te vas a mojar con los charcos... Pero... No los pises wey... No es divertido andar los pisando... Mucha gente que les divierte estar pisando los charcos... Pero pues... No le veo mucho sentido... Ya que... Pues... Que tal si es un charco hondo... Y vale verga... Tu moto ahí... Así que... No los pisen... Ya si se están mojando... Pues ya ni modo... Ya se están mojando... Ya... Que van a hacer... No se... Yo la verdad me enojo a veces... Pero pues ya... Te mojas... No te va a pasar tanto... No te... No creo que te va a pasar... La verdad... Frenada... Más anticipada... Que... Cuando es pavimento seco... Obviamente... Hay que... Hay que... Hay que moderar más la velocidad... Hay que ir más lentas... ¿Por qué? Porque el pavimento es más resbaloso... Siempre... 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 Siempre usen tu casco... Porque... Obviamente... Les va a cubrir las orejas... Jejeje... Ehh... Pues... No van a tener frío en las orejas... Que en la nuca... Y en los tachatas... Y si lo trae encerrado... Pues no van a tener nada... Es frío en la cara... Pero yo como ahorita... Lo tengo que tener abierto... Porque no ven ni un... Carajo... Recomendación es... Tener mucho más distancia... Mucho más distancia... De... Con los otros autos... Vean... Vean... Este compa... La está sufriendo... Tiene la misma moto que yo... La que usted tiene que ir... Pues la está sufriendo... Porque no trae casco... No trae un... Una... Una chamarra adecuada... Que lo proteja... Vean... Y se va así... Como que se encorva... Para que... No le caiga directo en la cara... Pero... Es modo papá... Tienes que comprar un casco integral... No trae guantes... Esto no es tan forzoso... Pero... Si te hace... Bastante el par... Yo tengo que cambiar este guante... Porque ya tiene un rayito... Mi amigo la está sufriendo... Y... Se tiene que arreglar... El escape es... Una... 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 Es que los tres no son buenos... Porque yo tengo la misma... Obviamente los dos son de tambor... Pero bueno... Ahí ya es... Vean... 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 No se se que intentan los carros... Ya ni modo... Te mojas y ya ni pedo... Pero si puedes evitarlo... Mejor... Pero si puedes evitarlo... Mejor... Mejor... Solo voy tranquilo... Porque... Puede... Bueno... La verdad no se... Pero... Es mas comprensible que llegues tarde... O sea que nunca llegues... Hay que alejarse mucho de los autos... Aunque... Aunque también no este lloviendo... Hay que alejarse un poco de los autos... Ya que si frenan bruscos... Mínimo nosotros ya tenemos un... Un anticipo para frenarnos... Y... ¡Pum! Frena de puntazos... Mínimo ya te me doy las vueltas... Y... Voy frenando poco a poco... O... No se... Pero también no me voy a en estampar... Como... Digamos... Tengo super empacado... Tengo frio... Y... Pues nada mas... Eh... Les quería dar esas recomendaciones... Usen... Si pueden comprar un impermeable... Comprenlo... No son tan caros... Bueno... Me regalaron uno... Como en 70 pesos cuesta creo... Y la verdad... Te cubre bastante bien... No te va a cubrir... La parte de las piernas... Por eso ya vienen aparte los pantalones... Pero... Mínimo... El pecho y todo eso... Pues ya te cubrió... Lo... Que... No quiero... Y si... No la pensé... Es... Que traigo una cartulina afuera... A ver si no se empapó... Pero bueno... Pues ya ni pedo... Y... Mis lentes... Mi culo wey... Nada... Dice que mis lentes ya se... Ya se... Ay... Ya se mojaron... Bueno... Esto sería todo por el video de hoy gente... Dele like si te gustó... Y nos vemos en otro día... Chao... Ya... Ya...